Nunca esperes el momento de una grande acción y que pueda lejos ir tu luz de la vida los pequeños actos de atención Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Puedes en tu cielo alguna nube disipar Has aulado tu egoísmo cruel Aunque solo un corazón pudieras consolar Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Puede tu talento alguna cosa descubrir O tu luz podrá resplandecer De tu mano el pan de vida puede aquí venir Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en tu lugar El número 92 Gracias.